El olor a sudor es el olor que nos resulta más desagradable. Tres de cada cuatro españoles afirma que el mal olor corporal es el que le provoca una mayor aversión. El más desagradable es que una persona huela a sudor, para mí el peor. El olor corporal generalmente, cuando hay mucha lo que llaman humanidad, eso generalmente huele mal. A por las mañanas, a las siete de la mañana, alguien que te ponga el soba con toda la cara en el metro. El primer estudio sobre percepciones de los olores en España, elaborado por Rexona, constata que los espacios cerrados en los que se concentran muchas personas, son en los que esperamos percibir el peor olor. Más de la mitad apuntan al olor a sudor en un autobús en plena hora punta como el lugar con peor olor. Además, vernos atrapados en uno de estos lugares nos provocará, muy probablemente, mal humor. Según el estudio, atribuimos el mal olor corporal a la falta de higiene. Y aunque tiene bastante sentido porque es un factor determinante, sabemos que el sudor es inodoro. Lo que en realidad genera el mal olor en el sudor son los desechos de las bacterias que se alojan de forma natural en nuestra piel. Nueve de cada diez españoles se declara preocupado por el olor corporal. Y la razón es clara. Tener la seguridad de oler bien aporta autoconfianza. Y por el contrario, el mal olor corporal interfiere en las relaciones con amigos y familiares. Hasta un 76% afirma haber evitado a alguna persona en su vida por este motivo. En el ámbito laboral, más de una tercera parte de los españoles destaca que al final del día acaba oliendo a sudor. Y hasta un 73% considera que este hedor puede afectar a su rendimiento laboral. La mayor parte de los españoles afirma evitar el mal olor corporal, manteniendo una rutina de higiene adecuada y usando un desodorante después de cada ducha. El estudio también ha analizado los olores que percibimos en nuestras principales ciudades. Y Madrid ha resultado ser la ciudad peor valorada. ¿A qué huele Madrid? Contaminación, humo... Huele mal. Últimamente huele un poquito mal. Huele a basurilla. Solo un 9% diría que Madrid es la ciudad que mejor huele de España por detrás de otras ciudades como Barcelona y Bilbao. La ciudad que mejor huele es sin duda Sevilla y huele sobre todo a azar.